Disfrutaba mucho del observatorio, recuerdo mucho, era de los lugares que me gustaba ir los jueves, creo que eran las visitas al observatorio, no sé si aún sigan siendo así. Me gustaba mucho, bueno, aparte de mis actividades académicas normales en mi currículum, pues así hice parte del grupo de teatro, del periódico de la universidad, fui monitor de fotografía durante varios años, yo estuve pues como en los primeros grupos de comunicación que hubo en la universidad, digamos como esas primeras promociones, fue con las que compartí en los años 90. Es una universidad que es muy acogedora, digamos, eso era parte de lo que me gustaba a mí, que era una universidad donde todos nos encontrábamos en una plazoleta de todas las facultades, de todas partes del país, profesores, alumnos, todos nos concentrábamos en un lugar y ahí intercambiábamos todo, nuestro conocimiento, hacíamos amistades. El deporte que practico se llama wushu, ¿sí? La palabra kung fu, como se conoce, digamos, este deporte popularmente, hay que, digamos, explicarlo un poco porque kung fu significa ser un experto en algo, o un maestro de algo, así que pueden haber grandes kung fu de la pintura, un gran kung fu de la poesía, ¿sí? O un gran kung fu del wushu, que significa arte marcial. Se conoce popularmente en occidente como kung fu y a nivel mundial como kung fu el arte marcial por una serie de películas que hubo en los años 80 que referenciaban kung fu como el arte marcial, pero pues realmente lo que traducía era como un gran maestro. El wushu es un arte marcial original de China, reúne todas las artes marciales chinas, digamos, el karate de Japón, el kung fu o wushu, como se conoce realmente su nombre, es originario de China. Es un deporte que tiene contacto, que hay combates, hay manejo de armas, hay manejo de formas, manejo marcial. Tuve una lesión muy fuerte, yo creo que aparte del dolor fuerte de ese momento, el dolor en mi corazón era el más grande en mi vida. Y pues yo en ese momento dije, no, esto se acabó, además pues ya tenía 32 años. Yo decía, no, esto aquí ya no hay más, ya aquí me tocó volverme a hacer otra cosa. Y no, pues en cuanto al deporte, ¿no? Para mí fue un proceso muy duro psicológicamente. Esa etapa de, yo me lastimo en el 2012 y hasta el 2016 me opero. Igual yo seguí yendo a competencias así, me amarraba la rodilla con unas vendas y me ponía rodilleras para que no se me zafara la tibia. Pero pues ya llegó un momento en que yo ya no podía más, que tenía que hacerme la cirugía o iba a tener una lesión peor. Entonces pues tuve como un lapsus laboral. Porque pues eso también me afectó a mí laboralmente, porque fueron seis meses en los que yo no pude hacer nada. Fue muy, muy duro para mí realmente esa etapa de en cama. Finalmente pues con mucho esfuerzo, lágrimas, sudor, sufrimiento, lo logré y pues ya en ese momento mi rodilla, mi pierna están pues bien. Quedé con unos tornillitos para allá, pero superado, digámoslo. Me ha dado pues también gran parte de mi vida, es mi pasión más grande, es lo que amo de corazón. Lo que más amo es, a pesar de que amo mi trabajo como productor audiovisual y fotógrafo, que también lo amo mucho. Otra cosa que amo mucho es el Kung Fu y salgo de mi trabajo y lo primero que llego es a mi casa a entrenar todos los días, porque pues es el único momento donde tengo como practicar. Y para mí pues es lo que más felicidad me ha dado, es el momento en que yo me desconecto de todo. Es lo que me ha dado marcialidad, disciplina, compromiso conmigo mismo, compromiso con mi cuerpo, con mi ser.